Buenas cabras de Enduro Masivo Hoy estamos en la inauguración del Bike Park de Outdrive en Chamicero Y les vamos a dejar unas pistas Actualmente se supone que hay nueve pistas Pero el día de hoy solo hay tres habilitadas Y están súper sueltas Pero esperamos que con unas lluvias más Ya esté joya el Bike Park Así que les vamos a dejar unas pistas con el Chin Chin ¡Vamos! ¿Vamos? Yo no conozco esta vez A morir No llegué No llegué ¡Corto! ¡Estamos! 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 ¡Wow! ¿Está para dónde? Acá ¡Oh mierda! ¿Está wea? ¡No, no! 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 ¡Suscríbete! Ahí Entonces va a tener que ir Mira para allá, plano hacia la derecha Nos vemos en el cerro Dale, va No, no, no No, no, no Paremos, frenes No, esta wea no esta terminada wea Esta wea no esta terminada No, cagamos wea Ya, tiramos una a ver y el vasco? en los títulos igual la zorra nos metimos en la hueá creo que es un cortado esta es más limpia esta está más limpia creo esta es muy limpia esta es muy limpia parece que nos equivocamos si vos? dale vasco vamos a ver vamos a ver has controlado uy yo te vi ahí jugando la vida ejercicio al límite esta si vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!